Y una de las metas de la S. Jaime Alvarado y Castilla es la recuperación de la cartera vencida que dejó la anterior administración. En el informe que entregó el Consejo de Arauca dio a conocer que se han abierto cuatro puestos de salud. En el Consejo Municipal de Arauca se dio debate de control político a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Una de las buenas noticias es la recuperación de cartera que se ha hecho hasta este momento. El turno de control político fue para la S. Jaime Alvarado y Castilla, representado por la doctora Zayda Godoy, quien es su gerente actual. Y bueno, un balance muy positivo que nos ha presentado por parte de esta gerente a corte del primer trimestre del año 2021. Desde el año 2020 hemos visto una recuperación de cartera muy eficiente por parte de la gerencia y del equipo de trabajo de la S. Jaime Alvarado y Castilla. Hemos visto una disminución de los pasivos. Nos ha manifestado el puntual pago a los trabajadores que prestan sus servicios allí en la S. Jaime Alvarado y Castilla, que había sido una problemática de años anteriores y que siempre se aquejaba. Y nadie quería ir a trabajar allí a la S. Jaime Alvarado por la demora de tres, cinco, seis meses en los pagos de los salarios. Y es una muy buena noticia que se está pagando puntualmente. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Santiago Díaz, reconoció que se ha avanzado en la vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Arauca. Amplia cobertura y eficiencia en la vacunación contra el COVID al personal civil, porque hay una parte que es el personal de los servidores de la salud de primera línea y de segunda línea, la cual ha realizado el Hospital San Vicente de Arauca en su mayoría, pero al personal civil, que es la mayor población del municipio de Arauca, la ha realizado la S. Jaime Alvarado y Castilla y con un porcentaje del 82% y el 87% de su cobertura en este momento. Entonces, es un balance bastante positivo el cual se nos ha presentado el día de hoy. El concejal Díaz manifestó que la S. Jaime Alvarado y Castilla ha puesto en funcionamiento cuatro puestos de salud del área rural. Bueno, se ha puesto en funcionamiento, de los cinco corregimientos del área rural, hay cuatro corregimientos que ya cuentan con el pleno funcionamiento de los centros médicos, de los centros asistenciales, solamente falta por poner en funcionamiento el de Todos los Santos y se le está apuntando y haciendo el gran esfuerzo en inversión para que se pueda poner al servicio de los araucanos y sobre todo de la gente de esta área rural del municipio de Arauca. El líder político aseguró que el retraso de la vacunación del COVID-19 es por la falta de la llegada de las dosis por parte del Ministerio de Salud. Bueno, como le había manifestado, hay una amplia capacidad operativa por parte de la S. Los problemas que se han venido presentando son por culpa del retraso de la llegada de las vacunas por parte del Gobierno Nacional. Entonces, aunque en este momento, a día de hoy hay suficiente material para vacunación, entonces se está cumpliendo a cabalidad y eficientemente con la vacunación frente al COVID-19. Hasta el momento, no se ha ampliado el cupo de presupuesto de la S. Jaime Alvarado y Castilla. No, en este momento no se le ha ampliado el cupo. Lo normal que viene siempre dentro del presupuesto anual para la vigencia de 2021, que ya fue aprobado en el mes de noviembre. La directora de la S. Jaime Alvarado y Castilla seguirá recuperando la cartera vencida que dejó la administración anterior.